Se hizo justicia a Valentín, perrito que fuera quemado con gasolina por comerse unos huevos. Así lo aseveró la presidenta municipal de Solidaridad, Lili Campos Miranda. En su informe semanal recordó que las dos mujeres responsables fueron detenidas el fin de semana. A lo anterior añadió que no se permitirán abusos, a las autoridades no les temblará la mano para castigar a quien incurra en maltrato animal, pues también se ha detectado que la crueldad a las mascotas vienen patrones de violencia familiar, incluso hasta violaciones. El maltrato animal va más allá del maltrato animal. El maltrato animal también tiene que ver con materia de seguridad. Se ha detectado que en los casos donde hay maltrato animal hay violencia familiar. Se ha detectado que en los casos donde hay maltrato animal también hay casos hasta de violaciones o alguna circunstancia que afecta a ese entorno. Creo que en este sentido, hablando desde el punto de vista del maltrato animal, definitivamente estamos atendiendo el tema. El caso de que se haga justicia por haber quemado a este perro definitivamente era necesario y se le está haciendo justicia y creo que por ahí me habían preguntado el sábado pasado. Yo les dije, va a haber justicia y claro que va a haber justicia. Y nos coordinamos con la fiscalía porque era importante que se haga justicia. Y justicia ya se está haciendo. Por lo anterior, dijo que el ayuntamiento local seguirá trabajando con las diversas áreas municipales para utilizar los casos de violencia animal para detectar situaciones de inseguridad en los hogares como maltrato infantil. En lo que refiere a esto del maltrato animal con el tema de las familias, es algo que tenemos que trabajar varias áreas. Aquí también entra seguridad. Cuando hablamos de la proximidad de la policía, parte de la capacitación que van a recibir ya a través del Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es esto. La semana pasada, antepasada que estuve por ahí, hubo un evento donde también participó gente nuestra, estuvo Joel de Justicia Social. Precisamente hablaban de esto, cómo poder detectar la violencia familiar a través del maltrato animal. Incluso el dejar a tu animal arriba en la azotea significa que en esa casa también hay violencia. Son partes de las situaciones que también tenemos que ir tomando en cuenta. ¿Por qué? ¿Sí? O que puede ser propenso a esto. Finalmente recordó que se invirtieron 13 millones de pesos para la construcción y adecuación del nuevo Centro de Bienestar Animal, Sevian, mismo que en unos días será inaugurado. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.